Muy contentas, esta era una rutina que esperábamos mucho, puedo decirles que es el programa más difícil tanto por dificultad, la que se maneja dentro de la rutina, como la ejecución que tenemos que hacer es una de las rutinas más pesadas que hemos nadado, tanto Joana como yo y haberla terminado, terminarla sin penalizaciones, sin el famoso base mark ver ese número uno en la pantalla y sabernos dentro de París y pues esperemos obviamente el oro, es algo que nos emociona, ya lloramos, ya lo gozamos y mucha, mucha satisfacción personal, totalmente, la verdad es que veíamos esto nos concentramos mucho para esta rutina, Joa y yo solemos aislarnos tiempo antes de la competencia y hoy amanecimos tranquilas, aisladas de todo, solo entre ella y yo, muy compenetradas y de verdad que lo gocé mucho Sí, estamos haciendo algo histórico en la historia de nuestro deporte y de nuestro país nunca ha habido un oro en nado sincronizado en Juegos Panamericanos pensarnos, sabernos campeonas panamericanas en lo personal me emociona en el alma y vengo de ser cuarto panamericano plata dos veces panamericana y hoy soñar verme en este primer lugar marcar la pauta para toda una generación y un reconocimiento a todo lo que hemos vivido es mucha emoción es saber que lo que estamos haciendo lo hacemos bien que somos un deporte que se esfuerza que somos niñas comprometidas y yo he entregado mi vida a este deporte y me siento muy satisfecha sé que todo lo que he vivido ha valido la pena no me debe nada yo le debo todo, le debo mi vida le debo quien soy a la gente que está con nosotros a las familias que están aquí presentes que prácticamente sentimos que nadábamos en México con toda esa porra tenemos un equipo unido un equipo de trabajo tanto que está aquí presente como mucha gente que se queda en México que hacen que esto sea mucho más emotivo entonces siento mi corazón lleno, pleno estamos arrancando como lo soñamos es un sueño para mí verme en el oro panamericano de la mano de Joa hemos hecho el equipo que siempre quise tener esperemos que sí, vamos a pelear con todo esto es un incentivo muy muy grande para nosotras en lo personal a ocho meses de París esto solamente me da un empuje un motor durísimo para pensar que México no solo puede ser número uno de América sino estar peleando los primeros lugares olímpicos así es, el equipo va una parte de tres nos falta completar más del 50% por la noche pero esperamos seguir con esa confianza no estamos seguras, simplemente confiadas de que nuestro trabajo y nuestro entrenamiento tiene que valer la pena si hacemos lo que tenemos que hacer creo que el secreto de Nado Sincronizado en México es Adi Loftus, la entrenadora todo el equipo técnico y las niñas que hemos estado desde hace más de 15 años en la selección esto no es de la noche a la mañana esto es un trabajo que se ha ido construyendo decía, vengo de ser cuarto panamericano en Guadalajara 2011 plata en Toronto, plata en Lima y hoy estar en el primer lugar me llena de satisfacción no es un buen año que se entrenó son 15, 18 años los que se llevan entrenando que se lleva haciendo una planificación ha sido lento, pero está valiendo la pena para ver esta historia para nuestro deporte y que de aquí partan las siguientes generaciones ¿En París qué es un gran premio? Ah sí, este es el premio más grande pensar que ya estoy dentro de mis cuartos Juegos Olímpicos a ocho meses vernos dentro de París es un alivio muy grande era la meta y obviamente veíamos el oro factible pero no nos hemos querido enfocar en ninguna de las rutinas en un lugar más bien en un buen desempeño y está pues funcionándonos Gracias Sí, estamos muy muy contentas yo también cuando vi los resultados en la pantalla ni siquiera vi cuánto habíamos tenido en total yo nada más vi que nos habían respetado los basemarks y dije, ya las hicimos o sea, yo me desbordé, lloré dije, no lo puedo creer y en eso nos abrazamos y lo que nos dijimos fue, lo logramos o sea, por fin hicimos historia para México hicimos historia para nuestra disciplina hicimos historia para nosotras dos nuestras entrenadoras todo nuestro equipo, nuestras familias y qué mejor que ser parte de esta delegación mexicana que está haciendo historia en estos Juegos Panamericanos Sí, no, hemos tenido varias experiencias creo que eso era lo que estábamos buscando el apoyo para poder asistir a varias competencias y justamente lo que queríamos era esto jugar las rutinas ver las estrategias para hacer los números para no cometer basemarks que los jueces digan fue una rutina muy limpia como la de ahora pues estamos muy contentas estuvimos muchos tropiezos en esta temporada pero creo que esos tropiezos fue la clave yo creo porque nos hizo crecer nos hizo enfocar todavía más decir, eso es lo que nos está fallando eso es lo que tenemos que mejorar y pues bueno, hoy fue nuestro examen profesional pues te repito todas esas pruebas nos hicieron más fuertes nosotros somos un equipo que nos distinguimos por si vemos un obstáculo esto es un reto para nosotros y es como como no lo vamos a a sobrepasar como no lo vamos a enfrentar vamos a hacerlo unidas creo que lo hemos logrado y creo que eso es lo que nos distingue al equipo de natación artística entonces ya me tengo que ir porque va la premiación pero muchísimas gracias a todos ¡Increíble! ¡Increíble!